hola no he probado nunca el pollo en pipián tendría que irme a méxico o centroamérica o simplemente leer recetas y hacer una versión vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner una olla alta al fuego añadimos el pollo que como veis está troceado y sin piel y incluido la carcasa que después retiraremos y lo cubrimos bien de agua añadimos un buen pellizco de sal lo ponemos a tope y cuando rompe a hervir lo dejamos a fuego lento y vamos a tener un total de una hora y media aproximadamente mientras vamos a tostar los cacahuetes y las semillas de calabaza y lo vamos a hacer junto a unos granos de pimienta y un par de clavos de especia y esto lo tostamos removiendo constantemente hasta que los cacahuetes cojan algo de color y las semillas de calabaza queden bien tostadas e hinchadas como las palomitas es bueno quitar la espuma que va soltando el pollo así que con ayuda de una escomadera la vamos retirando después de tostar las semillas vamos a tostar los chiles los dejamos a fuego medio les damos alguna que otra vuelta hasta que empiezan a soltar aroma y después los vamos a hidratar con el caldo de pollo ponemos 4 o 5 cazos y para suavizar vamos a añadir también la cebolla y los ajos y esto lo dejamos nada 5 minutos retiramos dejamos enfriar para no estropear la trituradora y lo vamos a triturar todo junto tiene que quedar bien fino y una vez bien triturado lo volcamos sobre el pollo lleva ahí una horita y ahora vamos a dejarlo media más hasta que quede una salsa ligada y espesa y llegado ese momento ya lo podemos servir su acompañamiento clásico es el arroz bien otra cosa no pero buena pinta tiene no vamos a probar a ver qué tal qué peculiar no soy capaz de compararlo a nada se nota el tostado de los cacahuetes y de las semillas de calabaza es un pelín picante no mucho este chile pica poco es un tuoso la salsa tiene mucho cuerpo claro tiene todo el fruto seco que hace que sea así de espesa la verdad es que está muy bien recuerda al romescu en textura pero no en sabor el chile predomina se nota también el clavo y luego el pollo está tierno a pesar de que cuando haces un caldo pues el sabor se va al agua como no lo desperdicias no sino que luego lo utilizas para la salsa un plato muy muy completo muy rico a ver si probáis y me contáis que vaya bien hasta luego i